¡Hola! Soy Youngstrom y estamos en otro nuevo video de Minecraft Mods, serie. Y bueno, estamos de nuevo en la serie de... de... grosa, bueno, entre comillas, con el Inficraft. Claro. Si el Inficraft la parte, así nomás. Así que vamos a... hacer un poquito de mina guía. ¿Y esto? Bueno. Para quedar decorativo. ¡Chachán! Listo. No me voy a poner acá. Voy a hacerme... uno de estos. Bueno, sí, uno de estos. Cha-cha-cha. Baja. Claro, me olvidé... me olvidé unas antorchas. Sin antorchas, no parte nada. Perdón, pero no parte nada. Cuatro. Ocho. Culote y arrocho. Ahí está. Treinta y dos. La mitad. Necesita... Talla, más carbón y hierro. Zombie. ¡Ah! Muerte. Gracias. Pero la que... la de carbón que hay acá. Quiero diamantes, por favor. No. Ya no podíamos usar esto. Tendría gravedad. A ver... Chup. 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 Qué loco. Cobrestone común. Claro que sí. Quiero iluminar todo lo posible. Para que no aparezcan mobs. Esto es más suficiente. Y justo ahora me quedo sin Cobrestone. Madre mía. ¡Ah! Madre mía. Hijo de puta. Casi me tiras. Por esto. Por la cueva. Digo, por la mina. Vi un zombie, me parece. ¿Cómo me quiento liar los zombies, eh? Más trolls que nunca. ¡Listo! Más hierro y carbón. ¡Lololololololol! ¡Listo! Suficiente. Ah, ya hay más. Así que no es suficiente. ¡Oh! Me rompí todo. Me pregunto. Si se podrá cocinar. Bueno, yo no me acuerdo. Voy a probar. Ya tenemos suficientes cosas. Pero antes voy a agarrar este carbón. Que yo necesito mucho carbón. Ahora. No sé si se podrán hacer vallas de carbón y eso. Así que ahora lo vamos a comprobar. Más hierro. No. No pienso bajar ahora. Pues acá. Listo. Ahora sí vamos a... Vamos a tener que volver. Porque si no... Se van a aburrir mucho. A ver. A ver. ¿Dónde estaba la salida? Uy. No va. Qué lindo. Sí. No va. Violeta. ¿Dónde estaba la fucking salida? ¿Eh? Huevo. Claro. No podría haber bugs. ¿Dónde... ¿Dónde me ha dado la salida? Pero si yo... Ah. Ah. Quizás era por acá. Sí, era por acá. No. Ah, sí. Por acá. Pero. ¿Eh? ¿Por acá la salida? Madre mía. Yo siempre me pierdo en esto. Voy a seguir el mapa. Ah. Claro. Por acá. ¿Cómo no me di cuenta? Madre mía. Soy medio tonto. ¿Por acá? No. Por acá. Voy a tener que llegar rápido. Para comer. Y recuperar poderes. Bueno. No sé. ¿Qué poderes? Pero bueno. Corre, 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 corre. Esto. Geoberry. Si alguien sabe qué es, coméntenlo. Please. Uy. Acabé. Nope. Así que vamos a comer esto. Me imagino que ya se va a terminar. Sí. Se terminó. Carbón. Acá. Listo. Más. Me pregunto algo. ¿Se podrían hacer cosas con esto? No. A ver. Comprobemos con esto. No. Entonces, ¿qué utilidad tienen? Que es lo mismo de siempre de todas las copies, ¿no? Sí. Me parece que sí. ¡Rol! En serio. Hacen de piedra el común. Esto es muy raro. La verdad, muy raro. Y sí. Lo que sí vamos a tener que hacer es... Buscar nana. A ver, voy a cerrar acá. Y listo. A ver. ¿Qué podemos hacer de hierro? Bloody. Ah, claro. Tengo que ir al nerd. Yo tengo huesos. Dos. Justo. Se supone que las de hueso... Ah, miren esto. Que las de hueso son buenas. Así que después las voy a probar. Cold bone. Voy a seguir este paso. Cold bone. Con eso se hace. Así que yo voy a hacer un poco más. Unitas más. Ya. A ver. Ya. Esperamos. Y veremos que hace esto. Punto. El bronce. ¿Cómo se hace el bronce? ¿Cómo se hace el bronce? Ah, aquí está. No. Esto. Esto no. Yo necesito... Eh, ¿y esto de Cooper? ¿Por qué no me lo muestra? Ya. Red Storm Trist. Ah, sí. También se pueden hacer martillos. Y espadas y todo esto. Pero... Que... Que en vez de picar el mineral los hacen trocitos. Que después puedes hacer... El mineral completo. Pero también se pueden hacer herramientas diferentes. Ahora les voy a mostrar. Como ven, hay minis. Me parece. Dagas. Eh... Pepepepe. Hatchet. Drowel. No encuentro. Eh... Jeje. Eh... Jeje. Handpick. Handpick. No, yo me acuerdo que había picos. Digo... Mantillos. Mantillo. Oh, hola. Mantillo. Bueno. No sé por qué no los encuentro. ¿Esto qué es? Espadas de uraño. Miavos. ¿Esto qué es? Jojo. Jojo. Toqué... Diamond Chisel. Loli. Eeeh. Jeje. Hay muchas combinaciones. Pero yo no encuentro los martillos. O si son estos. A ver. No me acuerdo si son estos Los martillos o Pero voy a hacer una prueba Acá hay No, no recuerdo que este sea un pico Que tampoco me acuerdo bien Que era handpick Si no ya sabría Bueno Creo que no lo vamos a encontrar Yo después voy a fijar en la wiki A ver si lo encuentro Así que Bueno Vamos a hacernos más De estos No, directamente no Porque lo vamos a necesitar para craftear cosas Y Y este episodio Básicamente es para Ver las recetas y eso Y bueno, espero que les haya gustado este video Comenten, puntúen y suscríbanse Y nos vemos en el próximo episodio Chau